muy bien en este problema me dice reducir la expresión solución vamos primero a llevarlo al primer cuadrante este valor profesor será igual ahí tenemos el seno y vamos a restarle trescientos sesenta grados es decir para saber el número de vueltas entonces como es el número de vueltas no hay problema le resto cuatrocientos cinco cuatrocientos cinco menos tres ciento sesenta que me queda cuarenta y cinco grados más tita ahí está trescientos sesenta más cuarenta cinco es cuatrocientos cinco listo igualito a esto seno profesor y acá diría cuatrocientos noventa y cinco le resto cuatrocientos noventa y cinco menos trescientos sesenta me sale profesor ciento treinta y cinco grados menos tita como es vueltas las vueltas no se considera solamente el punto inicial punto final entonces queda eso voy a seguir acá más listo estoy quitando el número de vueltas acá profesor tangente doscientos treinta profesor lo voy a llevar al primer cuadrante es decir aquí sí le voy a operar ciento ochenta más cincuenta estoy descomponiendo más tita ahí está sale los doscientos treinta no he hecho afectar nada de igual manera la cotangente voy a restarle trescientos sesenta trescientos sesenta cuatro a cuatrocientos sería cuarenta y estamos con cuarenta menos tita sigo ahí profesor esto de acá es seno no problemas seno copia igual cuarenta y cinco grados más tita y acá profesor seno ciento treinta y cinco lo descompongo ciento ochenta menos cuarenta y cinco menos tita ciento ochenta menos cuarenta y cinco sale ciento treinta y cinco no hay dudas todavía ahora más lo que acá esto ahora mira lo que voy a hacer acá ahora sí tengo que recordar todo en qué cuadrante es negativo o positivo la tangente voy a esto estoy trabajando con el eje de ciento ochenta entonces si es ciento ochenta va de función a función es decir que era tangente ya está por esto pero ciento ochenta profesor más cincuenta más tita en qué cuadrante se está encontrando en ese momento vamos a suponer que tita es un valor mínimo entonces él está él vamos a poner acá los cuadrantes para darnos cuenta más o menos dónde estaría ubicado este ciento ochenta cero grados noventa grados y doscientos setenta grados el ciento ochenta más cincuenta está en este cuadrante en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante la tangente es positiva muy bien lo dejo igual no afecta y queda cincuenta grados más tita la pregunta matemática sería profe y si tita ejemplo es cuarenta grados y de acá se pasa para acá por causa de tita no que estamos pensando que está acá en función de cincuenta más una minúscula porción acá profesor queda cotangente de cuarenta menos tita aquí 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 ¿acá hubiéramos hecho profesor? sí sí 180 menos cuarenta y cinco es ciento treinta y cinco Los dos son negativos No se hubiese mejor hecho Con noventa grados Para hacerlo de función a confusión Porque ciento ochenta Menos cuarenta y cinco Y acá está en el segundo cuadrante Ciento ochenta De ciento ochenta Estoy acá Menos cuarenta y cinco Más una pizca Está en el segundo cuadrante Y es positivo Y el seno de menos cuarenta y cinco Menos tita Para no complicarnos Esto hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Vamos a trabajar con noventa grados Ya Y esto le ponemos Noventa grados Más Ciento treinta y cinco Menos noventa Es cuarenta y cinco ¿Está bien? Esta suma Es cuarenta y cinco Ahí está Noventa Y si estoy trabajando Profesor Acá Con noventa grados Es de función A confusión ¿Qué significa? Ahí está ¿Qué significa? Profesor Más ¿Qué significa? Esto lo ponemos Que este seno Se vuelve coseno Por este noventa Porque estoy trabajando Con el eje Y De función A confusión Cuando trabajo Con el eje X De función A función Ya hemos demostrado Esto estoy trabajando De función A confusión Profesor Queda cuarenta y cinco Menos tita ¿Pero en qué cuadrante Está este valor? Noventa Más cuarenta y cinco Menos tita Está en el segundo cuadrante En el segundo cuadrante El seno Sigue siendo positivo Listo No se habla de esta función Sino del inicio Positivo Ahora veo acá En identidades Complementarias Me dijeron Seno Coseno Tangente Cotangente Secante Cosecante Si este es Alfa Beta Alfa Beta Alfa Beta Y alfa Más beta Suma Noventa grados Estos dos Son iguales Cada uno De estos Son iguales Identidades complementarias Sumemos Cincuenta Más tita Más cuarenta Menos tita Más tita Menos tito Se va Cincuenta Más cuarenta Noventa Ah Son iguales Uno Esto profesor Sale Uno Acá Igualito Mira Cuarenta y cinco Más tita Más cuarenta y cinco Menos tita Se van Cuarenta y cinco Noventa Este es uno Por lo tanto Profesor E Es igual A uno Más uno E Es igual A dos Academia Dinos Clase Personalizada Dinos Cállate Dinos Dinos